Música Con el viento y con el alma Con el viento y con el alma Y soltiendo que las sierras Se le tragarán robando Hasta no perdirse en tierra Después vinieron los hombres Con ellos también las casas Encontraron a una buena cara Y se fijaron en ella Y estuvieron en la fe Con la niña, con la jefella En los pechos de los montes Te amo tanto La sonrisa de los ricos Por eso esta noche Les voy a decir de dónde vengo Lo dejo del ronco tan duro en la luna En la memoria del puro animal Soy una estrella de tierra que mueve Hacia su esquina y cuadro de indignidad Dejo de adentro del hombre dormido Bajo la tierra creó señal Ramón de sangre Lo dejo en el vino Y el amor barco lo dejo en la mar Atajadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Yo quiero luz de luna, yo quiero luz de luna, yo quiero luz de luna para mí no sentirte, para sentirte mía la emoción de mi nariz, para sentirte mía, mía tú con luna. Yo quiero luz de luna, yo quiero luz de luna, yo quiero luz de luna, yo quiero luz de luna para mí no sentirte, para sentirte mía, mía tú con luna. sobre mi broma, desde que tú te fuiste, tengo el querido, lo que lo ha dado, yo siento tus amarras, como las dos, como las raras, que te apaguen en la playa, de la parra y en la noche callada, no se abre ni una azul como ninguna, desde que tú te fuiste, no he tenido la luna, la regenta, fuiste, no he tenido, no he tenido, no he tenido, no he tenido, no he tenido la regenta, fuiste, no he tenido, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!